Música Básicamente estamos conociendo los usos de las leyes del 9 como una herramienta de análisis numérico. Nuestro motivo han sido las ternas pitagóricas y hemos definido estas 10 fórmulas o leyes de formación. Todas las ternas pitagóricas las hemos ordenado por familias o tabuladores en función de sus raíces digitales. Veamos nuevamente ese conjunto de tabuladores. Estos son con las ternas pitagóricas que le corresponden a cada uno. Luego descubrimos que estos que estoy marcando contienen un patrón. Lo vemos. En ellos ciertas ternas se desenvuelven a manera de progresión aritmética. De ahí es donde extrajimos las leyes de formación que les acabo de mostrar. Aprovechando esta lámina, fíjense en este detalle. Ya he dicho que por aquello de la propiedad conmutativa, este patrón y este otro son iguales. El orden de las ternas es diferente, pero las de uno están en el otro. Ahorita en este no estamos destacando a su progresión, debido a que la fórmula de ambos es la misma. Y optamos por emplear la de este tabulador. Un caso similar se da entre este tabulador 9 y este otro, que también es 9. En ambos se presenta la propiedad conmutativa, pero en este caso los dos tienen una fórmula diferente. Por eso es que aquí sí hemos mostrado a las ternas en progresión. Bueno, regresemos a las fórmulas. Entonces ya podemos comprender por qué esta fórmula 9 es distinta a esta otra fórmula 9. Bueno, en el video pasado señalamos el rasgo común de todas las fórmulas. En el miembro izquierdo se encuentran los coeficientes 27 y 36. Mientras que en el miembro derecho vemos al 45. Este hecho no es casual. Se debe a la relación que existe entre las columnas C, F e I. Pues resulta que todos los números de las columnas C, F e I son múltiplos del 3. Esto nos acarrea cierta consecuencia. Quedémonos únicamente con esta fórmula 4. Y revisamos los primeros valores de N. Estos son... Cada valor de N proporciona una terna pitagórica. Entonces, lo que les comentaba. Todos los valores de esta primera columna son múltiplos de 3. Y como de alguna forma las progresiones están entrelazadas, los valores de la segunda columna son múltiplos de 4. Y los de la tercera, múltiplos de 5. Quizá ya vieron hacia dónde voy. Todas las ternas que produce nuestra ecuación 4 son parte de esta conocida igualdad. Cabe recordar que esta fórmula genera todas las ternas que se derivan de esta otra. Que por cierto, es la primera terna del ejemplo. Esta relación que se nos acaba de presentar hay que entenderla bien, porque en realidad es la diferencia entre lo convencional y lo particular, que son las leyes del 9. También lo puedo describir como lo general y el orden. Ciertamente todas estas ternas son derivadas. Y no sólo las de esta fórmula 4, sino todas las ternas que se obtienen con las 10 fórmulas que recientemente descubrimos. A lo mejor nos pudiéramos preguntar que qué necesidad hay de partir esta fórmula general y no otras 10 menores. Y lo vuelvo a repetir, lo que estamos buscando es orden. Un orden dictado por las leyes del 9. Veámoslo así. Los valores que adquiere 3M pueden estar en las columnas C, F o I. Al hacer este tipo de evaluación numérica, estaremos conscientes del orden que efectivamente se le puede asignar a distintos asuntos matemáticos, como lo estamos haciendo ahora con el tema de las ternas pitagóricas. Y bueno amigos, después de esta reflexión, por hoy terminamos. Y creo que tengo un poco de tiempo para informarles que estos videos los voy a hacer un poco más largos de lo acostumbrado. Por eso quiero apelar a su paciencia y fortaleza para que me acompañen de principio a fin en cada uno de ellos. Yo sé que puede ser pesado, y más cuando no son temas escolares. Aquí, en los apuntes, decimos que todo esto es un poco de esparcimiento inteligente, pero permítame que este poco sobrepase los 10, 12 minutos que tenemos como objetivo. No debe de ser tan incómodo. Confío en que ustedes no son del tipo común. Reciban un cordial saludo. 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 Gracias por ver el video